Mis queridos OUYITIS Hola, soy Ernesto Cáceres Y el día de hoy les voy a dar una muy buena noticia Y los que me siguen desde hace tiempo conocen este video ¿Estás nervioso? Ya voy a donarlo, pero nervioso porque me voy a quedar... Uno, tres Va a ser feliz a una niña igual y a dos Y la buena noticia es que el día de hoy le toca darle material a la segunda coleta Esto lo hago para donarlo a los niños y niñas con cáncer Para mí es un honor, para mí es una felicidad muy grande poderlo hacer No me cuesta nada, el cabello crece Y sí, después de tres años otra vez llegamos a la meta Llegamos a los 39 centímetros esta vez Estoy muy feliz Esto lo hago también para incentivar a los jóvenes Que pues no cuesta nada realmente cortarlo Yo sé que duele al principio porque estás acostumbrado a tener cabello largo O sea, así como tú te ves al espejo Hay una niña que le gustaría curar el cabello Y por esto lo hago y me pone muy feliz Espero lo compartan y espero les guste No, ven todos los días No, no se ven todos los días Hoy nos tocó llevar al güero al veterinario Ya le tocan sus vacunas Y hay un chingo de pelo de perro aquí Aparte me da risa porque María pues normalmente no me acompaña Porque pues güero suelta mucho perro Mucho pelo Y como suelta mucho pelo Pues a ella se le pegan bien machismo Y ahorita ya está así como con cara de puta madre Pero pues es una cita que tenemos nosotros De paz Abrazo Y ahora Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!